Sonia Elizabeth Cortés de Madrid contó con el respaldo de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Ella asume su segundo período como titular de la PGR, apostándole, entre otras cosas, a trabajar por el fortalecimiento institucional. Demostrar transparencia en la utilización de los recursos del Estado es de vital importancia, dar un servicio de calidad y excelencia, pues ese es nuestro propósito. Para el año 2013, la Procuraduría General de la República tiene aprobado un presupuesto de 21.2 millones de dólares, cifra que según la funcionaria no es suficiente para ejecutar todos los proyectos que se tienen en mente. Y es que ella considera que se necesitan como mínimo 13 millones de dólares adicionales. Pero seguiremos en ese afán, en esa lucha por tener más presupuesto para esta institución. En la actualidad, la PGR cuenta con 1.390 empleados quienes ejercen sus funciones en 17 procuradurías auxiliares departamentales. En estos tres años, el propósito es darnos a conocer más con un trabajo eficiente, con un trabajo eficaz y que sea la misma población la que nos diga si estamos haciendo bien o mal las cosas. En el artículo 194 de la Constitución de la República, se establece que algunas de las funciones de la Procuraduría General de la República son velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces, asimismo, dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarles judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. Emilio Corea, TCS Noticias